Y las perlas más lindas Y las perlas más lindas que viste está la de lo tú Se enganan al vestirse de hembras Leeremos a Pereira, riqueza conmigo Pereira joven y encantadora A ti te canto esta canción ahora Pereira joven y encantadora A ti te canto esta canción ahora Un paisaje sin lindos capitales Adornando cerros de esta gran región O Pereira, ciudad primorosa Que brinda al sur y está toda esta canción Un paisaje sin lindos capitales Adornando cerros de esta gran región O Pereira, ciudad primorosa Que brinda al sur y está toda esta canción Y las perlas más lindas que viste está la de lo tú Se enganan al vestirse de hembras